Bienvenidos, queridos hermanos, con usted es su hermano en Cristo, Jaime Cárenas. En este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesucristo, envía a tu Espíritu Santo y danos el silencio del alma, del cuervo, del Espíritu, ya que es imposible escucharte, Señor, si no hay silencio dentro de nosotros. Te pedimos que en este momento quites todos los ruidos, los ruidos de las preocupaciones del día, los ruidos de los problemas que me estén agobiando, los ruidos de los sueños y metas que aún no he logrado alcanzar y les estoy metiendo toda mi energía, los ruidos exteriores, incluso los ruidos del corazón, Señor, como el odio, resentimientos, e incluso por soberbia, ruidos de grandeza, de pureza, de fariseísmo. Ven, Espíritu Santo, y danos el entendimiento para poder entender lo que nuestra Madre de la Iglesia tiene que decirnos de la interpretación de la Santa Palabra de Dios. Danos docilidad en el corazón, apertura de la mente, y que nos permitas a través de ir conociendo la doctrina cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Todo esto te lo pido, Señor, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con los sacramentos de curación. Recordemos que seguimos en la confesión en el numeral 1459. La satisfacción. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además, el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Miren, mis hermanos, dice aquí nuestra Madre de la Iglesia, nos enseña que cuando nosotros cometemos un pecado, aunque lo confesemos, las consecuencias quedan. El daño se ha hecho. Por eso se tiene que restituir. Si has robado algo, devuélvelo. No basta con decir, me arrepiento, sino que se tiene que perdonar. Si tú has difamado a alguien, ya sea por medios de comunicación, ya sea en persona, ya sea en tu pueblo, o la situación en la que te encuentres, en la realidad que te encuentres, necesitas restituir, devolverle la dignidad, aunque es casi imposible, especialmente cuando son medios de comunicación, pero devolverle la dignidad a la persona. Un arrepentimiento que no ha restituido no es un arrepentimiento de verdad. Este consejo se los doy especialmente para las personas que les gusta poner todas sus cosas en el Facebook, que es como a mí la experiencia que más me ha tocado ver. Si tú has dañado la reputación de alguien a través del Facebook y después te das cuenta de que eso no es verdad, tienes que retribuir, retractarte e intentar de hacer lo mejor de tus capacidades por devolverle la dignidad que le has quitado a esa persona. Mucho cuidado. Si tú vas a... Yo no recomiendo que en Facebook anden haciendo tales cosas, pero si lo vas a hacer, asegúrate que sea 100%, ¿verdad? Pero aún así, yo no te lo recomiendo. Porque lo que tú digas en persona, se lo dices al oído de una persona, al oído de 10 mil personas que sean, pero ahí se queda. Pero cuando tú lo metes a un medio de comunicación, se queda para siempre. Eso ahí está siempre grabado. Aunque tú lo borres, probablemente alguien más lo copió o lo compartió. Y ya casi es imposible retribuirlo. Por eso mucho, mucho cuidado. Tengan conciencia de lo que se hace en los medios de comunicación, especialmente cuando hablamos en este caso. La segunda cosa, aunque nosotros nos confesemos y recibamos la absolución del pecado, el daño se hace. Y hay cosas que de plano no podemos hacer. No podemos devolver. Por ejemplo, si tú, un ejemplo, mataste a una persona y te arrepientes, ya no le puedes devolver la vida a esta persona. Pero sí puedes orar por esa persona el resto de tu vida. Ofrecer lo más que puedas a eucaristías, misas, penitencias por la persona que le has quitado la vida. Entonces, el pecado sin retribución de alguna manera, el pecado arrepentido y confesado sin retribución de alguna manera es un arrepentimiento falicio, un arrepentimiento hueco que no es perfecto. Tiene sus grietas. Así que mucho cuidado antes de hablar. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe de hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Númeral 1460. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo que Él perdón, que el único expió nuestros pecados, que el único expió nuestros pecados. Una vez por todas nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con el Romanos 8, 10, 17. Miren, mis hermanos, una de las cosas que nosotros, y al menos digo nosotros porque yo creo que soy uno de los primeros en esto, que olvidamos es que todo lo que nos sucede en esta vida lo podemos ofrecer por nuestros pecados, por aquellos que hemos herido, por aquellos que hemos desilusionado, porque no me vengas con el cuento de que tú no le haces daño a nadie. Las personas que dicen yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no le he hecho nada a nadie, son unos hipócritas, hay hipocresía ahí, porque todos tenemos pecado. Las personas que vienen y te dicen que júzgame cuando tu vida sea perfecta, son hipócritas, porque están exigiendo algo de la persona que está evangelizando, están exigiendo algo que ellos mismos no hacen. Yo aquí como tal, si yo digo aquí frente a esta cámara que yo no tengo pecado y que mi vida es muy inmaculada, estoy siendo un hipócrita. La realidad es que todos tenemos pecados, todos tenemos debilidades. Entonces, cuidado con esto. Entonces, de esta manera hagamos eso, todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nos toca vivir y no es fácil, se los digo yo que estoy aquí, no es fácil, pero todo lo que nos suceda, ofrezcámoslo por nuestros pecados. Igual vas a sufrir, todos vamos a sufrir dentro o fuera de la fe en Dios. Todos sufrimos, todos tenemos problemas, mientras estemos en esta vida, todos estamos propensos a todo. Entonces, cuando nos toque pasar por dificultades, enfermedades, dolores, heridas, sufrimientos, injusticias, ofrezcámoslo por nuestros pecados, ofrezcámoslo por la conversión de aquellos que nos hacen daño, ofrezcámoslo por nuestros hijos, por sus futuras esposas, esposos. Todos tenemos la posibilidad de sacarle provecho a todo lo que nos sucede, recordando lo que dicen las escrituras, todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Y si todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios, entonces tenemos que darle gracias a Dios por todo, o deberíamos de. Esa es la invitación que nos da aquí, a cargar, a ofrecer la cruz de nuestros pecados. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados, nadie más, solo Jesucristo. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos nada con la ayuda del que nos fortalece. Lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo. Todo lo que hagamos. Dice en otro un pasaje de la Biblia, ahorita que leí esto me acordé. Dice, recuerden al final de sus días que solo somos siervos inútiles, que no hicimos nada más que lo que teníamos que hacer. Todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Todo. Siempre vamos a tener tendencias a que queramos que nos aplauden, que nos digan buenos comentarios, que nos pongan likes, que vean muchos views, o bueno, digo en el caso de medios de comunicación, o si damos una predica, que nos digan que predicamos bien, o que oramos bien. Al menos yo lo he visto en mi caso, eso es naturaleza, todos tenemos esa tentación, pero no debemos de vencernos a esas tentaciones. Siempre la gloria es para Dios, todo lo que hacemos es para Dios, por Dios y en Dios, así que si todo es para Dios, por Dios y en Dios, entonces no tenemos nada de que gloriarnos. Si de verdad te quieres gloriar de algo, hablando digamos en plata pura, gloriate de tus pecados, que obviamente no es algo posible, porque eso es lo único que nosotros podemos hacer con toda puro, claro, nosotros le damos el sí por nuestro libre albedrío, pero todo es gracia de Dios, lo único que es 100% de nosotros es el pecado, en quien nosotros satisfacemos dando frutos dignos de penitencia, que reciben su fuerza de él, por él somos ofrecidos al Padre y gracias a él son aceptados por el Padre, el ministerio de este sacramento, numeral 1461, puesto que Cristo confió a sus apóstoles el misterio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros colaboradores de los obispos continúan ejerciendo este ministerio, en efecto, los obispos y los presbíteros en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, numeral 1462, el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia, el obispo cabeza visible de la iglesia particular, es considerado por tanto con justo título desde los tiempos antiguos como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación, es el moderador de la disciplina penitencial, los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen a la medida que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de su superior religioso, sea del papa a través del derecho de la iglesia. Miren mis hermanos, yo he escuchado a veces en la iglesia una frase que dicen que no debemos ser aduanas de la los administradores de toda esta gracia y misericordia de Dios. No puede haber misericordia si la gente no se arrepiente. La misericordia sí está y la misericordia es infinita pero para el que la quiere con su cambio de vida, con su arrepentimiento pero si no hay arrepentimiento y no hay una 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 proposición de cambiar, de convertirse, esa misericordia no le sirve para nada y no porque no tenga poder en sí, sino porque la persona con su libre albedrío al no querer cambiar y al no querer arrepentirse se cierra a la misericordia y al amor de Dios. Eso no significa que la misericordia y el amor no existen o no tienen poder, sino que la persona tiene algo que se llama libre albedrío y ella decide si la quiere o no. Por más que Dios te ame, por más que Dios quiera tener misericordia de ti o de mí, si nosotros no la aceptamos, al infierno nos iremos. Esa es una realidad de la cual ya no se habla hoy, se tiene miedo hablar de esto, pero esa es la cruda realidad. Eso es lo que el catecismo enseña, lo que la doctrina enseña, es claro, leyéndola toda, en todo su contexto, pero recordemos, basta que queramos, y su misericordia y su amor es infinito, pero necesitamos querer. Númeral 1463, ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, veamos que si hay justicia también, no solamente misericordia, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos y cuya absolución por consiguiente sólo puede ser concedida según el derecho de la iglesia por el papa, por el obispo del lugar o por los sacerdotes autorizados por ellos, un ejemplo el padre Luis Toro, en caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aún el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda la excomunión, ¿por qué? porque es un caso de muerte, no estoy seguro aquí porque no he leído esta área del código de derecho canónico, este sí no lo he leído, pero tengo entendido que si no hay muerte, entonces tiene que acudir a un obispo, porque es como una confesión condicional, por decirlo así, pero si la persona muere, se le es absuelto, veamos que aquí nos dice el numeral 1463, que los sacerdotes sí son los dispositores de la misericordia, si son las aduanas de la misericordia y del amor, porque ellos tienen que determinar cuáles pecados los puede perdonar cada quien, entonces veamos lo que la iglesia enseña en su doctrina, no en lo que se dice aquí o allá, sino en su doctrina completa, numeral 1464, los sacerdotes deben alentar a los fieles y acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable, palabra de la iglesia, te damos gracias señor, pues bien mis hermanos aquí vamos a parar por el día de hoy, les invito a que a medida que vayamos profundizando esto nos demos cuenta que aceptemos de verdad la misericordia y el amor de dios pero eso tiene que llevar con un arrepentimiento que aceptemos la manera que nosotros nos vamos a salvar no es a la manera que yo entiendo no es a la manera que yo quiero ni la manera que me gusta es a la manera y a las condiciones de Cristo Él es quien nos da las condiciones Él es quien nos cosas más fáciles más románticas diría yo pero no es así si nosotros vemos la manera de Cristo es que si le amamos seguiremos sus mandamientos y no todo el que dice Señor Señor entra al reino de los cielos sino aquel que le escucha y le cumple su palabra pues tengan un bendecido día mis hermanos la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana